Hola, mira donde estoy, comiéndome un delicioso helado y mira como te me cuento En la famosa tienda Galería Europa Passage, va a haber un espectáculo De Disney Aladín Acá será Aladín Recién lo están arreglando Están haciendo la decoración Pero bueno, yo te lo muestro ya desde ahora, mira que lindo Y acá está la famosa lámpara Si quieres pedir tus deseos y que se te cumplan A ver, mira, con una butaca como la época del cine Mira Qué lindo Pero bueno, todavía no está terminado Pero a ver si regreso más tarde Y lo encuentro decoradito A ver, voy a pasar Porque tú sabes que son un poquito celosos Para el tema Mira, qué lindo, esa es la lámpara Bueno, vamos a dejar que termine Vamos a ver cómo queda Todo nuevecito, todo de primera Mira, mira, qué linda Mira, qué linda Ok A ustedes Mira, mira, qué linda